Estas son las que nos salían bien, ahora vienen que nos salen mal. Con la misma canción te suelo quedar sin voz, así que... Esta es una canción de Ángel... Esta es una canción de Ángel que se llama Horrified. Horrificado. Horrificado. Horrible, es una canción horrible. Una canción horrible. Un, dos, un, dos, tres, y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!